El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 8 de febrero. Para hoy, el sistema frontal número 27 mantendrá nublados densos con lluvias persistentes en el Golfo de México y el sureste del país. La masa de aire frío que lo impulsa mantendrá ambiente muy frío en el norte del territorio, además de evento de norte intenso en el litoral de Tamaulipas, Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente se pronostican lluvias intensas en Veracruz, lluvias muy fuertes en Oaxaca y lluvias fuertes en Tabasco y Chiapas. Conagua